Olvídate de las milanesas con carne de origen animal que además de cruel con los animales son malas para la salud y mejor preparamos unas con ingredientes realmente saludables como la lenteja y la avena que además de nutritivos también son altos en proteína. Ponemos en la licuadora dos tazas de lentejas cocidas, las cocemos como lo indica el paquete y muy importante retirarles con un colador todo su caldo. Como toda leguminosa se recomienda poner a remojar las lentejas unas 8 horas antes de cocerlas porque así las digerimos mejor y además tardan mucho menos tiempo en cocerse. En el caso de las lentejas en unos 35 minutos están listas. Y ahora vamos a prender y apagar la licuadora rápidamente durante no más de un segundo. Removemos y repetimos el procedimiento una vez más. Esto es para que no se trituren por completo y así obtengamos una mezcla más firme. Así debe quedar más o menos porque si licuamos más vamos a obtener una masa más difícil de manejar. Agregamos una taza de harina de avena. Como ya sabemos solo debemos licuar previamente los copos de la avena natural y en crudo. Condimentamos con una cucharadita de ajo en polvo. Una cucharadita de sal. Un cuarto cucharadita de pimienta negra molida. Opcional algunas hojas secas o frescas como cilantro o eneldo. También opcional una cucharadita de pimentón en polvo conocido como paprika. Por último tres cuartos taza de zanahoria rallada que es más o menos una zanahoria mediana. Incorporamos todos los ingredientes y si vemos necesario debemos usar las manos para obtener una masa firme. Después damos forma a las milanesas. Y las empanizamos con más de la harina de avena. Las ponemos en una sartén antiadherente a fuego medio bajo y solo con una cucharada de aceite vegetal para así medir la cantidad y no excedernos. Y ahora debemos esperar unos cinco minutos para que se doren y a su vez queden más firmes para que no se desbaraten al momento de voltearlas. Y listo, las acompañamos con todos los vegetales frescos al gusto. También podemos agregar algún cereal como arroz o quinoa. Aquí de vegetales yo puse pepino, pimiento rojo y cebolla morada. También podemos complementar con algunas hojas verdes y aguacate, pero lo que no puede faltar es un buen toque de limón. Con esta deliciosa receta iniciamos en esta nueva cocina donde estaremos preparando más y más recetas a base de plantas. Si es la primera vez que estás aquí puedes revisar información de veganismo en la página web comervegano.mx También suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales donde puedes encontrarnos como Comer Vegano. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!